Los universos en paralelo Bailando apretados, bailando pegados Bailando dos corazones en esta canción de amor Bailando apretados, bailando pegados Bailando dos corazones en esta canción de amor En esta canción de amor Me lo fiz yo baga gel, baga gel me lo fiz yo No lees de gel me lo mané por la energía Y yo no contra yo body no se me cree Y yo no lo siga y yo a mi enemigo Dalo! Drop! One One One! Stop! Atenta y gajúo yo self 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 Expose yourself ¿Cói? 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 La escuela, baby Tiene que ponerlo con mi anda Tiene que ponerlo conmigo ¡Cói! Wait a minute Feel my cup Put some n***a in it Take a sip Sign a check Húlio Get the stretch Rides a Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi If we show up, we gon' show up Smoother than a fresh drive, skip it I'm too hot Call the police and the fireman I'm too hot Like a dragon, we're gonna retire I'm too hot Bitch, say my name, you know who I am I'm too hot I'm a fan about that money Break it down Don't believe me, just right 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 Hey, hey, hey Oh, vamos Lo que te soy yo Te lo agarro Soy el que ganó Y se levantó Repítelo otra vez Lo que te soy yo Te lo agarro Soy el que ganó Y se levantó Chobi No te cojas lo que andas No se te afloje la aguanta No te de la calambrita Que estos son los cuatro Con la charada Que el mundo sueña payaso No hagas más papelazo Ah, no me calienten Lo que te doyó Lo que te doyó Te lo agarro Soy el que ganó Y se levantó Lo que te soy yo Te lo agarro Soy el que ganó Y te cojas la melodía Y se levantó 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 Y se levantó